Yeah, check, just my, el loco está aquí, just my, global music, haciendo música diferente, global music. Solita se me va pegándome, le pego también, pa' que ella sienta que yo no me dejo, que le meto también. Y hasta abajo nos vamos sin relajo, siente como retumba el bajo, que si la nota es conmigo, aunque solo somos amigos, vamos a pasarla bien. Senda santa, que rico se mueve esa mulata, ya estoy loco por ponerla en cuatro patas, bien, bien loca, ella solita se me alborota, moviendo ese booty que toda la discoteca explota. Flota, 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 y se mueve pa' que la vea, como los menea, bien duro, patea, baila sexy, sabe que no es fea. Vamos entrando en ambiente Mira que bien se siente Con un vaso de ron En la mano un plon En la discoteca se siente el ambiente Cuando llegamos a lo que son Si tu gata me tira No es mentira, le doy Ya tú sabes como soy Y hasta abajo nos vamos sin relajo Siente como retumba el bajo Que si la nota es conmigo Aunque solo somos amigos Vamos a pasarla bien Venga, y vete más conmigo Que yo te voy a llevar A un lugar donde tú quieres Y no vas a regresar Tengo creepy tonas verditas Bien malas cuyas Este es un party Y yo negaste el como en los tiempos de atrás Y dale ponte juguetona Me recorre conmigo a la noche Y yo me quedo contigo Toda la noche Ese mocosito es lo que tú quieres ser Solo contigo Y yo contigo Hasta el amanecer Báilame Despacio, báilame Despacio, báilame Que yo te quiero ver Así que muévete Báilame Despacio, báilame Que yo te quiero ver Así que muévete Ey, el loco está aquí Yo, ma, te voy a olvidar Tú sabes que seguimos activos Haciendo música diferente Yo, ma, yo, ma Global Music Solita se me va Pa' que ya cheta Y hasta abajo no pago sin relajar Ready, ready Loco Dac, Loco Dac